Amor es algo más que una palabra Amor es una entrega sin condiciones Amor es sobre todo mucha calma Amor es el perdón, la tolerancia Amor es el saber que no estás solo Amor es ayudar a quien tú puedas Amor es perdonar sin condiciones Amor es la alegría de mis canciones La vida sin amor es algo insulso La vida sin amor es todo injusto Amor es la alegría de mis canciones Amor es el saber que no estás solo Amor es ayudar a quien tú puedas Amor es ayudar a quien tú puedas Amor es perdonar sin condiciones Amor es la alegría de mis canciones Amor es la alegría de mis canciones Amor es algo más que una palabra Amor es una entrega sin condiciones, sin condiciones, sin condiciones